¡Vamos! 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 Vivo y tu filo es mi crío, una pura fe De quien quiere ser tu modo, es el que yo lo que sabe Soy un cobrador, un honorable constructor Soy un tío, un dios, quiera ver tu son Pero cuando a ver, y yo ganar Porque hay esa morena que me levanta atrás ¡Manuela! 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 ¡Ay, sí, yo! 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 ¡Suscríbete!